¿Qué tal Zabandita de los Charly Charlys? Pues nos encontramos bien contentos el día de hoy ya que es un domingo familiar y pues vamos a acudir a una rica barbacoa que es la mejor de Texcoco la más sonada de por estos rumbos la cual ya tenemos el gusto de disfrutarla desde hace ya algunos años pues nos encontramos aquí con mi hija Las Charlas que nos va a acompañar con mi otra hija Giselle que está de aquel lado de la cámara pues bueno, vamos a darle compañeros y eso es todo, adelante ¿Qué tal Zabandita? Pues bueno, nos dirigimos aquí a la casa del Piston, del Piston Biker mi carnal suscríbanse a su canal, mis suscriptores voy a dejar el link en el video para que ustedes acudan a su canal él es mecánico de motos pues bueno, vamos a su casa ya que la idea es convivir el día, pasar un día familiar ya vienen aquí mis dos hijas Charlas, Giselle y mi esposa pues bueno, vamos a su casa vamos a sorprenderlo vamos a ver qué tal nos va el día de hoy les voy a dejar también aquí en el video más o menos la ubicación de donde se encuentra este restaurante de barbacoa que les comento se llama El Pica y hay, creo que hay dos restaurantes uno es lógicamente El Pica 1 y El Pica 2 al que vamos nosotros es El Pica 1 pues bueno, les voy a platicar un poquito de este restaurante este restaurante es famoso por su barbacoa que es muy, muy deliciosa aparte venden tacos, tlacoyos, pulque cerveza, o sea está muy variada la comida está muy rica unos postres deliciosos unos plátanos fritos que están muy buenos y aparte el lugar que parece así como una tipo selva está ahí con ramas y demás el acceso hasta para los carros está muy bonito arreglado entonces no les platico más vamos a acudir a este lugar continúen viendo el video y vamos a recoger al Piston Biker para que nos acompañe a desayunar esta rica barbacoa ¿Qué tal esa banda de los Charly Charly? ¡A huevo! pues bueno ya venimos aquí con el Piston Biker Papá Mayor venimos con Lady Tips también aquí por atrás pinche Morty ¡A huevo Morty! venimos con toda la banda pues ya vamos en dirección hacia esa barbacoa deliciosa que les prometí ya estamos por aquí por el municipio de Texcoco yo creo que unos 10-15 minutos estamos a dejar por ahí un poco del video de cómo llegamos del trayecto para que tengan la guía de cómo llegar bueno amigos para llegar a este magnífico lugar para comer tomamos la carretera Texcoco-Lechería accesamos al municipio de Texcoco con rumbo al Molino de Flores de ahí tomamos la ruta hacia la purificación cabe mencionar que decidimos acudir al restaurante El Pica 3 debido a que no habíamos acudido a este restaurante al llegar a este magnífico lugar nos encontramos con el bonito acceso a la zona de comedores la cual nos recibe con un muy agradable túnel de ramas el aroma a bosque árboles y aire fresco con acceso a estacionamiento área de juegos y por supuesto la deliciosa comida que esperamos estamos llegando aquí a El Pica vamos a vamos llegando realmente ahorita vamos a ordenar la barbacoa les voy a dar a conocer cómo es el sitio realmente está tiene mucha vegetación como pueden ver vamos a probar un poco de todo lo que tienen en este lugar de comida uff bandita de veras no saben el aroma tan delicioso que se respira aquí de la barbacoa que es al horno oso vamos a observar ayer cómo grabar de esta situación vamos a preguntar la barbacoa 앞 por bien este es bueno todo ahora por Drug 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 ¿Qué onda bandita? Pues ya nos dieron aquí la prueba en el restaurante Pica 3 Vamos a degustar un poquito esta barrica de abacuera Buenísima Acá mencioné que la abacuera es delicioso Está muy muy deliciosa, es muy recomendable Aquí tienen la famosa salsa La famosita salsa Que trae como pedacitos de queso ¿Sí verdad? Se ve bien deliciosa Y de aquel lado tienen lo que son los hoyos donde hacen la barbacoa Y en esta cajita tienen en sí la barbacoa Se ve delicioso y aparte huele riquísimo ¿Dónde nos encontramos señorita? Estamos en el Pica 3 En el Pica 3 Esta salsita que me estabas comentando, ¿qué ingredientes tiene? Esta salsita es salsa de tres chiles Tiene habanero, manzano, chile de árbol Y tiene una guarnición de queso y aguacate Wow Obviamente es de los chiles más picosos pero son de los menos agresivos Se ve deliciosa Más o menos al día, ¿cuánta gente viene aquí a visitarlos? No sabría decirle, yo creo que un aproximado de unos 500 gentes 500 gentes, es que sí, está muy rico de este lado Siempre hemos venido por acá a estos lados Pero no habíamos tenido chance de grabar Y el día de hoy pues nos ubicamos aquí En Pica 3 ¿En qué parte de Texcoco? Aquí es la purificación En la purificación, ¿verdad Valedor? Sí, lo pusimos Y a mí no me has dado mi prueba, ¿eh? ¿Qué dijo? A ver, aquí nos va a dar la prueba en vivo, a ver si sí A ver, mira Tranquilo, no te deses A ver, ¿qué tal? A ver, a ver si sí está No Ah, pues sí Sí, vale, ahí está Mica, ¿quién haces tú? Nosotros, sí, nos estamos aquí Más o menos desde qué hora se empiezan a hacerla Ah, pues es que primero se calientan los hornos ¿Esto es mío, horno? Sí Eh, se prende, bueno Se calientan los hornos más o menos como a las 12 de la tarde Para que a las 6 de la tarde ya estén bien Y ya podemos meter la carne Y se dejan desde las 6 de la tarde hasta, pues ahorita Se va a sacar uno En la mañana sacamos otro Eso sale más a ratito Ah, qué mal Más o menos unas 16, 15 horas 16 a 15 horas Bueno, bandita, petraza, bandita Pues bueno, nos encontramos aquí con nuestro amigo Que está sirviendo el rico consomé ¿Cuántos litros de consomé más o menos le salen a un borrego, amigo? Aprox, aprox 40, 50 litros de consomé Bueno, pues sí, son bastantes litros de consomé para un borrego Normalmente el sabor del consomé es un consomé muy concentrado Tiene ahí un poco de garbanzo, un poco de arroz Está muy delicioso Vamos ahorita a probar Estamos ordenando Cub killed É니 tam provás truths de consomé We видели Tejeros Seguimos Que es la buena Leög Presents Cuén Su Cuénero Cuégion Cucoon Cuo Cuín esa es la tierra para que se la ponen para que no tenga fugas entonces con eso mantienen un poco lógicamente para cocinar bien lo que es el borrego y en esta parte de aquí con las pencas pienso que guardan la carne también le de un sabor especial ahora muy poca gente puede tener acceso acá que nos dieron chance de venir a grabar entonces nosotros se los recomendamos aquí porque si está muy riquísima ahí está el hoyo para ver cómo está ya dentro de la barba bueno bueno nos encontramos aquí con el compito martín está abriendo uno de los hornos que tienen la barbacoa y nos podrías explicar un poquito cuál es el proceso para elaborar esta deliciosa barbacoa pues lo primero primero es prender el horno ya lo que debe de poner a calentar unas 5 o 6 horas nos decían que el proceso es más o menos unas 16 horas el borrego aquí adentro del horno para mantener la temperatura y demás pues miren aquí están hablando lo que son las pencas con las que tomo un poco de sabor la barbacoa así como pueden observar está muy caliente el horno de hecho a qué temperatura más o menos está el horno más de 100 grados 16 horas de cocción miren nada más esa chulada la costilla que se ve allí deliciosa del borrego de verdad es un lugar muy recomendable vengan aquí a desayunar el domingo con su familia para que puedan probar esta deliciosura vamos a cercar un poquito más nada más para no interrumpir aquí en el trabajo de los compañeros de verdad si se pudiera transmitir este delicioso aroma en la cámara sería algo excepcional bueno pues martín muchísimas gracias por compartirnos un poquito de tu trabajo vamos a degustar de esa rica barbacoa dale bueno amigos pues también dentro de esta deliciosa hora que nos encontramos aquí en el pica 3 nos encontramos con nuestro amigo cuál es su nombre domingo gómez pérez ok vamos a probar este delicioso pan artesanal a ver denos una pieza por favor para que tal está el panecito qué tal está el panecito está calientito muy bueno mientras amigos vamos a probar también un poco de este panecito bueno pues muchas gracias amigo domingo este por este delicioso pan está muy rico de verdad vengan a probarlo aquí nuestro amigo domingo en el otro ok y cuántas piezas de pan vende al día ¿Cuántos pesos de pan elabora? Adelante Más o menos 400 pesos 400 pasas Más 200 pesos de pan, amigos Es muy importante que prueben Estas deliciosas, realmente Tienen un sabor distintivo De quinozillo Mantequilla no es Mantequilla no es Bueno, pues bueno Los invitamos a probar esta deliciosa Pues un poquito de botanita Para ir para la barbacoa Que es aguacate, nopales, queso Disculpe don Oscar ¿Cuántos quesos son los que venden más o menos en el día? ¿O cuántas porciones como esta que nos está ofreciendo Vende al día? Pues un promedio de 15 kilos de queso 15 kilos de queso Órale Pues es buena venta Más o menos ¿Cuántos nopales o cuántos kilos de nopal Ocupo para esas porciones? Un promedio de 8 kilos De 8 kilos de nopal De 8 kilos de nopal 8 kilos de aguacate Ok Muy bien En la p percepcoming Vale De 11ens De 19 aprovechen En la p 영상 Territor zulke 1 kilos de aguacate Ve diz Todo los Te Hen Son vamos a agregarle los alimentos extras que compramos y vamos a ponerle un poquito de verduras para que esto sea bueno para la vida que delicia y por último su toque necesario vamos a probar buenísima amigos, se la recomendamos y esto es de las variedades que hay aquí marioches está muy chico la neta la pistóncita bueno pues aquí vemos a Lady Tips que no le para la boca ya lleva como 20 tacos y aquí ha quedado un piston biker que ya se aventó como 3 kilos de barbacoa ya no las acabamos, está cabrón pero está delicioso vamos a probar y a chopear un poquito este panecito que nos vendió Don Domingo la pura diabetes mandita pues aquí vengo con mis pinches sobrinos la bikercita menor y el pinche Mortis vamos a ver lo prometido es deuda les había comentado que había unos deliciosos postres aquí son unos platanitos fritos vamos a buscarlos y vamos a probarlos bueno abuelita pues hasta aquí el video de este día les agradecemos mucho a todas las personas que colaboraron en este video a mis sobrinos, a mis hijos al pinche piston papá biker mayora Lady Tips que van ya bien jugosos, bien rellenitos de barbacoa y pues nada, suscríbanse, denle like adiós que me decían que lo querían de hacer oigan y no se les antojan unas nievecitas si si no bueno no no mucho pero pero no mames se tragan como tres pinches kilos de barbacoa pues ve pero falta las nieves pero falta las nieves güey bueno pues va a ser no estamos realizados güey yo creo que falta algo ¿no? yo no puedo morir bueno pues a ver vamos a ver qué pedo vamos a continuar con esta bonita tragadera vamos a darle más motivos a la diabetes para que a todos nos den ha 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 Gracias por ver el video.